Música Queridos amigos del Pixelote, tengo que daros una mala noticia Está llegando el apocalipsis, sí Van a venir todos los marcianos, los aliens, los mayas, la familia real Todos en un platillo volante y nos van a eliminar Sí, todos con un único propósito, que acaben con los juegos violentos Sí, va a ser el acabado, vamos, estamos jodidos En fin, tengo que dejar de jugar o me estoy volviendo loco ya O la realidad va a ser mucho peor Nos van a quitar los videojuegos, las consolas y todo Y acabaremos todos jugando al Pong como hace 40 años Ay, qué susto me he dado Vamos con las noticias, esta tontería Alabado sea el señor, vamos a poder disfrutar todos de la serie Metal Gear en todas las consolas Fideo Kojima es muy fan de Playstation Pero no tanto como para seguir lanzando juegos exclusivos en máquinas de Sony Con el tiempo creo que vamos a tener Metal Gear hasta en el Tamagotchi Lo vais a ver, yo lo veo Será la próxima que diga Pachter Ahora va a llegar junio y la consola Android OUYA se va a estrenar en las tiendas españolas Atentos, con un precio de 122 euros Y en Estados Unidos cuesta 99 dólares Que el cambio son unos 70 lereles Si es que vivimos por encima de nuestras posibilidades O eso, o es que somos realmente gilipollas Todos a importar para que se ajusten los precios mejor Hoy soy una persona más feliz Sí, porque Gears of War Judgment y God of War Ascension Han vendido menos que sus anteriores juegos Y eso demuestra que cuando nos quieren colocar secuelas por la puerta de atrás Muchos no toleramos ¿Por qué por detrás está feo que nos metan cosas, eh? Así a oscuras y con alevosía Así no, eh? O eso es que estamos en crisis no vende ni Dios Esta semana la fiesta de los descargables tiene chicha Los Call of Dutyceros tienen en sus manos en Xbox 360 Uprising Un nuevo DLC de Black Ops 2 que aporta 4 mapazos para el multi y un escenario de zombies A Dishonored llega el puñal de Doomworld Que aumenta las horas de juego con una aventura independiente Buenas piezas, sí señor Chicos, después de las noticias tengo que daros una promoción Y es que en MediStation tenemos un concursazo que viene de la mano de Microsoft Se han estirado más que un portero de futbolín En esta ocasión, no en el Pixel, sino en MediStation Y desde luego nos regalan atención lo siguiente Leo, carcasa exclusiva de Gears of War Supongo que para tu Xbox Pack de Xbox 360 de 200 GB Más Darksiders 2 Más Batman Arkham City La saga completa de Gears of War en una caja metálica Y una maquinilla paqueta afeites Wilkinson edición especial de Gears of War Judgment Toma ya, así irás afeitadito guapete a jugar y a pasarte las horas muertes en tu casa Y no cuando salgas de la habitación Echon Robinson Crusoe En fin, ¿qué es lo que tienes que hacer para llevarte ese premiago que es un pack que te cagas? Pues tienes que entrar en la sección de noticias e informarte ahí Pero te pedimos básicamente si tienes lo que hay que tener Para jugar a Gears of War Para patear culos locos y apuntarte en un batallón de Gears Y patear locos, lambens y lo que se te ponga por delante Si es capaz de pillar un franco y reventar cabecicas de esas locos que brillan por la oscuridad Ya lo sabes, manda tu opinión Todas son libres y las más simpáticas irán premiadas en MediStation sección de noticias Leo vuestros mensajes antes de irme Me voy al foro Cargrato dice 1 Guillem, eres un chaquetero Gracias Dice Y los Sonyers de Pro no olvidamos Ya puedes encargar otra comida para nosotros Dale de gañote Y dos Siempre puedes hacer un especial semanal de 30-60 minutos para dejarnos contentos Seguro que no nos cansábamos Tres Yo si conozco al AVGN Lo de la historia esta de Youtube que os contré el otro día Lástima que no salga el subtitulado Tampoco hace falta, chico, estudia un poco inglés Que es lo que hay Gracias por tus comentarios Sí, soy Sonyers de pastel Chaume Que es un comentario que nos llega desde Twitter Dice MediStation Dice la leyenda que si te ves todos los capítulos seguidos del Pixel Se desbloquea un especial presentado por la mujer de Guillem Eso es mentira Si te los ves todos Sale mi mujer en bolas Pero tienes que verlos 100 veces cada uno Estaba esperando que me cayera la hostia No me he oído No me he oído No me he oído No me he oído